Aprende en casa Hola, buenos días. Vamos a resolver hoy un problema de BAU de julio de 2020 sobre física goberna, concretamente sobre el efecto fotoeléctrico. Son dos medallas, una de oro y otra de plata, iluminados con una luz de 250 nanómetros y una intensidad de 10 vatios por metro cuadrado. Nos da la función de trabajo o el trabajo de extracción del oro y de la plata y nos hace una serie de preguntas como la frecuencia, la energía del fotón, el número de fotones por unidad de tiempo que inciden sobre la medalla y cuál de los dos metales va a sufrir efecto fotoeléctrico, qué velocidad tendrían los electrones arrancados y, por último, muy interesante la pregunta, se cambiarán las conclusiones y se duplicará la intensidad de la radiación incidente. Vamos ahora a resolverlo. Vamos a resolver el apartado A del problema. Nos pregunta sobre la frecuencia y la energía del fotón incidente. El fotón incide con una longitud de onda de 250 nanómetros. Para una onda, el producto de la longitud de onda por la frecuencia nos da la velocidad de fase de la onda, en este caso, la velocidad de la luz. La frecuencia sería el cociente entre la velocidad de la luz y la longitud de la onda. Por tanto, la frecuencia del fotón es 1,2 por 10 elevado a 15 Hz. A partir de ahí ya podemos calcular su energía, porque por la ecuación de Plan, la energía de un fotón es el producto de la constante de Plan por la frecuencia. Sustituyendo los valores, obtenemos que ese fotón tiene una energía de 7,96 por 10 elevado a menos 19 J. Y aquí queda el apartado A completado. Vamos a resolver ahora el apartado B. Se ilumina una superficie de 10 centímetros cuadrados con una intensidad de 10 vatios por metro cuadrado. Recordemos que la intensidad de una onda será la energía partido de la superficie y tiempo, o lo que es lo mismo la potencia por unidad de superficie. Por tanto, podemos afirmar que la intensidad es 10 vatios partido de metro cuadrado, o bien 10 J partido por segundo de metro cuadrado. Es decir, como nos piden el número de fotones por unidad de tiempo, consideraremos que la energía por unidad de tiempo será igual a la intensidad por la superficie. La energía por unidad de tiempo será el producto de la intensidad 10 vatios por metro cuadrado por la superficie, 10 elevado a menos 3 metros cuadrados, teniendo un resultado de 10 elevado a menos 2 J por segundo. Toda esa energía es consecuencia del choque de fotones en la superficie. Por tanto, si dividimos la energía total que llega por la energía de cada fotón, que hemos calculado en el apartado anterior, obtendremos el número de fotones que llegan por unidad de tiempo. Sería 1,26 por 10 elevado a 16 fotones. Vamos a resolver el apartado C del problema. Nos preguntan que razonemos cuantitativamente cuál de las dos medallas arrancarán electrones y la velocidad de los mismos. Por una parte, y por otra parte, si cambiarán las conclusiones y se duplicará la intensidad de la radiación incidida. Los datos que tenemos son las funciones de trabajo. La función de trabajo del oro es 5,10 en estronvoltio. Y la función de trabajo de la plata es 4,73 electronvolt. En primer lugar, vamos a cambiar las unidades al sistema internacional, que sería julio. El electrónvoltio, digamos, que equivale a 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Por tanto, el factor de conversión sería julio por electrónvoltio. Y por el oro tenemos una función de trabajo de 8,16 por 10 elevado a menos 19 julios. Para la plata, aplicamos el mismo factor de conversión. Julio por electrónvoltio y tenemos un valor de 7,56, 8 por 10 elevado a menos 19 julios. Si la energía del fotón incidente es mayor que la función de trabajo, habrá efecto fotoeléctrico. En el apartado anterior hemos calculado la energía del fotón. Y la energía del fotón era 7,96 por 10 elevado a menos 19 julios. Comparando con los datos de función de trabajo, diremos que la energía del fotón se cumple en las condiciones mayor que la función de trabajo de la plata. Aquí sí que habrá efecto en la plata. La energía del fotón es menor que la función de trabajo del oro. No habrá efecto fotoeléctrico. Vamos a calcular ahora la velocidad. La ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico nos dice que la energía del fotón incidente es igual a trabajo de extracción o función de trabajo más la energía cinética del fotón. Con lo cual, conocidos los datos, la energía cinética será la diferencia entre la energía del fotón menos la función de trabajo. Como esos datos los conocemos, 7,96 por 10 elevado a menos 19, tendremos un valor de 4 por 10 elevado a menos 20 julios. La energía cinética es la energía cinética. La velocidad será la raíz cuadrada de 2 por la energía cinética partido de la masa. Sustituimos los datos 2 por 4 por 10 elevado a menos 20. Dividido de la masa del electrón que nos lo proporcionan como dato. El resultado final que obtenemos es de 2,96 por 10 elevado a 5 metros partido de segundo. Y con esto quedaría resuelto el problema. En cuanto a si cambiarán las conclusiones y se duplica la intensidad de la relación incidente, no cambiaría la velocidad del electrón. La velocidad del electrón, como vemos en la ecuación de Einstein, solo va a depender de la energía del fotón incidente, no de su intensidad. ¿Qué ocurre si duplicamos la intensidad? Pues que llegarán más fotones y se arrancarán más electrones. Pero esos electrones todos irán a la misma velocidad que a la intensidad inicial.